Quiero una que la tengas así, tú vas a agarrar el ramo y vas a estar como... ¿Yo? No lo dejas alcae así. Ajá, tú lo agarras ahí así. Me he comido, me siento así. ¿Verdad que? Me mareo. ¿Ahí lista? Ahí, uno, dos, tres. Sí, lo tengo levanta. Ahí, agarra el beso.